Agradecer a los medios de prensa por venir, por transmitir lo que tenemos para decir. Agradecer particularmente a Rodolfo Alico, gerente comercial de Casino Santa Fe, por brindarnos su apoyo. La verdad que tener a un oficiante como Casino es un gran honor para nosotros. Esperemos que sigamos trabajando por muchos años más. Cuando terminamos, yo siempre digo, cuando terminamos la edición pasada, sabíamos que se nos venía una edición diferente. No era una edición cualquiera, era la edición de los 50 años. Y teníamos que trabajar para lograr algo diferente, algo renovado. Y lo hicimos, o lo vamos a hacer, lo estuvimos haciendo. Muchos meses de trabajo para lograr una fiesta diferente, renovada, donde queremos que la familia y los amigos, siempre decimos la familia y los amigos, estén en la fiesta, vayan, concurran, que se sientan seguros en nuestra fiesta, en nuestro pueblo. Y bueno, es una de las características que tiene esta fiesta, ¿no es cierto? De que uno puede viajar de distintas localidades y ya sentir seguro desde el estacionamiento, el pueblo y el predio, ¿no es cierto? Con policía, bueno, y seguridad privada que nosotros siempre tenemos contratados. La fiesta de este año va a ser diferente, va a ser renovada, como dije. Nos contamos con, además de, bueno, ya desde ya muchos años con la cerveza Santa Fe, vamos a trabajar con diferentes estandes de cervezas artesanales, que eso es algo que nos han pedido hace muchos años, la gente lo viene pidiendo. Y bueno, es una de las cosas que hemos modificado, hemos modificado la disposición de estandes. El que más o menos conoce la fiesta, yo creo que va a venir y va a descubrir muchas cosas nuevas. La fiesta cumple 50 años, pero creo que en muchos aspectos es la edición número uno, porque va a haber muchas cosas diferentes, muchas cosas que no se venían haciendo. Algunas otras hemos mirado hacia atrás y ver qué se hacía bien y hemos tomado eso. Volver un poco a la tradición cervecera, como lo es San Carlos Sur, cierto pueblo cervecero, nosotros como organizadores volvimos un poco a eso, grupos típicos, un convenio como, bueno, con Villa General de Grana, después Santiago seguramente hablará sobre eso. Un hermanamiento que para nosotros fue muy importante. Cervezas de esa localidad y grupos de esa localidad estarán presentes en la plaza. Como les decía, familia y amigos se van a encontrar con diferentes cervezas, diferentes gastronomías y música en vivo, ¿no es cierto?, que es lo que siempre nos caracteriza. Desde sábado 19 y sábado 26, son dos sábados, tocarán, para decirlo bien, sábado 19 abre un grupo de Villa General de Grana, un grupo típico de suizos, después está el grupo Sensación, Sonora Bonita, Sergio Torres, Aclamado Amistad, Torrente y Sierra Mario Pereira. Y el sábado 26, toca la Silestar Orchester, Memoria Nacional, Emiliano Villut, D33, Grupo Alegría, Ezequiel y Sierra Juanjo. Eso es la grilla de espectáculos que tenemos preparada. Es una fiesta que va a ser con precios acordes a los tiempos que estamos viviendo. Esa era una de las cosas que nosotros no queríamos equivocarnos. La entrada general va a ser económica, es simbólico de 150 pesos. Que en realidad la gente va a encontrar una gran carta de variedad de grupos, de variedad gastronómica que le va a gustar mucho. Algo más que yo quería decir, el sector de camping, que eso es algo que este año hemos posicionado de una manera diferente, tenemos muy buenos sectores ahí en San Carlos Sur, con pileta, con unos núcleos sanitarios de primer nivel, donde la gente puede ir a pasar un fin de semana, no solamente ir a las fiestas, sino quedarse, disfrutar del pueblo que tanto tiene para ofrecer. Así que bueno, eso es lo que yo quería comentarles y bueno, ya esperarlos a todos en San Carlos Sur. ¡Gracias!